¡Colombia es finalista de la Copa América! ¡Dios mío! ¡Qué emoción! ¡Qué locura! ¡Colombia, la mejor selección del mundo! El partido del día de hoy por las semifinales frente a Uruguay estuvo muy sufrido. Lo acabó ganando Colombia 1 a 0. Apenas el árbitro pitó el final del partido, todo enloqueció. ¡Somos finalistas! Pero en este video no voy a hablar tanto del partido contra Uruguay. Eso lo dejo para otro video, porque en este video vamos a hablar de lo que significa esto para la selección Colombia. De lo que significa para Néstor Lorenzo. De lo que significa para James Rodríguez. De lo que significa para todos nosotros. Así que sin más preámbulos, cállense y arranquemos. Hace apenas dos años más o menos, nos quedamos afuera del Mundial de Qatar 2022. Fue algo muy duro para los colombianos. Con tremendo equipo que teníamos, era un fracaso total no clasificar al Mundial. Y parecía que ahí iba a empezar la decadencia de la selección Colombia. Pero todo lo contrario. A mediados de 2022, se despidió a nuestro entrenador en ese entonces, Reinaldo Rueda. Y contrataron a Néstor Lorenzo. Muchos criticaron esta decisión. Ya que Néstor Lorenzo no tenía mucha experiencia. Porque sí, ya conocía a la selección Colombia. Porque fue asistente técnico de José Néstor Pekerman cuando él dirigió a la selección tricolor. Y también ya había dirigido al Melgar de Perú. Pero aún así, era un técnico con poca experiencia. Y parecía que estábamos otra vez destinados al fracaso. Y todo lo contrario. Lorenzo poco a poco se fue ganando a la afición con victorias pequeñas. Pero desde que le empezó a ganar a rivales grandes, se empezó a consolidar. Y empezó a convertir a la selección Colombia en uno de los mejores equipos del mundo. Pasó de que Colombia estuviera abajo. Eliminado del Mundial. A que fuera la máxima candidata para ganar la Copa América. Y no defraudó. Quedamos líderes de nuestro grupo por encima de Brasil. Y solamente recibimos dos goles. Y metimos en total seis goles. Después en cuartos nos tocó contra Panamá. Y los goleamos 5 a 0. Y hoy, frente a Uruguay, les ganamos 1 a 0 en un partido muy peleado. Y clasificamos a la final de la Copa América. Los aplausos se los va a llevar James Rodríguez y Lucho Díaz. Está bien que sea así. Pero para mí, la máxima estrella de esta selección Colombia es el señor Néstor Lorenzo. Que le cayó la boca a todos los que no confiaban en la tricolor. Y le ha sacado el potencial a muchos jugadores. Como a Richard Ríos, John Arias y el más importante, James Rodríguez. Lo ha hecho renacer. Cuando parecía que su carrera ya estaba acabada. Cuando ningún club lo quería. Cuando ningún entrenador de la selección Colombia confiaba en él. Él le dio toda la confianza. Y gracias a eso, James es el mejor jugador de la Copa América. Ya, sin discusión. La está rompiendo. Está volviendo a ser el del 2014. Y por el nivel que está mostrando actualmente James Rodríguez. Es una de las razones por las que estamos en la final. Y la verdad, esta Colombia ya superó los estándares. Estamos en una final de la Copa América. Y sin duda, Néstor Lorenzo es el mejor entrenador de la historia de la selección. Duela a quien le duela. Por encima de Pekerman, Maturana y todos. Pero ojo, esto no acaba aquí. Porque el domingo a las 7pm hora Colombia. Jugamos la gran final de la Copa América en Miami. Contra la Argentina de Lionel Messi. Va a ser un partidazo muy reñido. ¿Ustedes quién creen que vaya a ganar? ¿Argentina o Colombia? Los leo. ¿Qué piensan?